Historia Central. 8, 14 minutos de la noche, estamos muy tristes en Bogotá. Hablamos con una de los familiares del hombre que acabó con la vida de su pareja sentimental, su hijo y su sobrino en el barrio 12 de octubre. Las autoridades continúan en esta investigación por ese caso. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Cuando usted estuvo con la sobrina, usted habló con ella, ¿qué le dijo? Hola, Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Efectivamente, City Noticias habló con una de las sobrinas de las víctimas que hubo allí en este lugar. Lo que nos aseguran es que su familia no tenía ningún tipo de problema y también hablamos con los vecinos y esto mismo aseguraron. Pues él no, él vivía acá. Que yo sepa, pues ellos siempre vivieron acá con su esposa, mis primos. Y no, no, él estuvo acá, trabajó independiente. ¿En qué trabajó? No, ella era modista. Ella era modista y pues se sostenían de esa manera. Ella es Angie Gutiérrez. Aún no lo puede creer. Su tío, al parecer, acabó con la vida de tres personas al interior de su apartamento y después de esto, acabó con la suya. Hubo una discusión entre ellos y él, hubo balas y no sé más. Entonces, desconozco. Los vecinos del barrio aún no salen del asombro. Afirman que el hombre era muy tranquilo. Ella tenía como casi 60 y él casi 70. Pero no, no, bien, bien. Una familia bien, el señor para decir que llegaba tomado o que formaba escándalo. Sí, eran de esas personas pues calladas, calmadas. No, pues la señora era muy buena gente, la verdad. No sé, no sé lo que pasó, la verdad. Porque te lo juro, uno los veía aquí, eran muy chéveres. No sé qué pasó, todos estamos sorprendidos, la verdad. Todos estamos en shock. Cristian y Camilo amaban el fútbol. Así lo dejaron evidenciar en sus redes sociales. Juan David, su amigo de toda la vida, asegura que se iban a ir de viaje esta noche para alentar al equipo en la ciudad de Ibagué. Incluso estamos tratando de viajar, tratar de cuadrar un viaje para viajar a Ibagué. Con ellos estuvimos hablando, yo hablé con él anoche. Con Camilo ellos pertenecen a un parche de zona 12 acá con nosotros. Lo que aseguran los vecinos es que la mujer era modista, de cariño le decían Betty. Por su parte, las autoridades aún investigan los hechos.